Bueno señores, ahora me llamaron mis primitas ahí, que hay un pájaro, un pichón que estaba llamando a los padres parece, es un pichón de sinsonte. No sé cómo llegó aquí. ¿Cuándo vieron al pájaro ese ahí? ¿Today? ¿Y no han visto a las madres viniendo a alimentarlo ni nada? No. ¿No? Déjenlo ahí, déjenlo ahí, que él está llamando. Si la madre está por ahí, lo viene a alimentar. Ok, salí para la parte de atrás del patio y veo aquí una pareja de sinsonte, deben ser los padres del pichón ese. Yo creo que va a estar bien ahí. El pichóncito está aquí. Y está abierta la puerta esta. Yo creo que la madre puede venir y alimentarlo ahí. Se ve saludable. Yo creo que lo están alimentando ahí. Chau. Chau. Chau.